¿Qué es el Frente Renovador de la Concordia? ¿Qué es el Frente Renovador de la Concordia? Un gran encuentro de juventud en apoyo, en este caso a nuestros candidatos, en pleno año electoral. Así que bueno, queremos mostrar que la renovación tiene juventud, que tiene mucha juventud, que está participando, que está militando y sobre todo queremos dar un gran espaldarazo a nuestros candidatos, mostrarles que tienen un equipo juvenil de trabajo atrás que los va a apoyar. ¿Quién va a estar hablando con los jóvenes el viernes? Bueno, la idea es que estén los candidatos y principalmente darle mucha participación a los jóvenes del interior. Todavía no tenemos definidos los oradores, los jóvenes que van a hablar del interior, ahí estamos charlando con algunos, algunos se animan, otros no tanto, pero la idea es darle mucha participación a la juventud, que sean los jóvenes los que hablen, por eso siempre decimos de jóvenes para jóvenes y después sí que cierran nuestros candidatos y estamos viendo si podemos contar con la presencia del gobernador al final del evento. Sabemos que tiene una agenda muy apretada ese día en la localidad de Verá, pero le estamos insistiendo por ahí, nos viene a acompañar al final para que le dirijan las palabras también a los jóvenes, así que bueno, eso por ahí, en eso va a constar el evento. ¿Y con qué expectativas están viendo ahora, bueno, ahora se va a cerrar el tema de las listas provinciales para diputados, para concejales? ¿La juventud va a participar en esta elección? Sí, a ver, eso por ahí no es una decisión nuestra. Lo que uno ve de afuera es que al menos en diputados hay muchos jóvenes. Ojalá, uno que trabaja, yo que trabajo en el área de juventud y vengo trabajando hace un tiempo con lo que es la creación del Consejo Provincial de Juventud, de tener mucho contacto con los jóvenes del interior, que tienen ganas de participar, esperemos que esto se dé y que haya mucha participación en el juvenil. Yo creo que no hay dudas de que va a haber una gran participación en las listas, tanto de concejales, en los municipios, como de diputados provinciales, de los jóvenes. A ver, es el anhelo que tenemos del área de juventud de que eso sea así, pero bueno, no es una decisión nuestra, sin mostrar, lo que siempre tratamos de hablar, de mostrar nosotros los jóvenes que estamos preparados, de que estamos a la altura de las circunstancias, venimos trabajando para eso, para mostrar que el partido cuenta con un equipo, que a la hora de generar esta palabra que puso el otro día el ingeniero Rovira en la mesa y que se instaló mucho, que es el refresh, que a la hora del refresh haya un recambio y bueno, que nosotros que venimos pujando por ahí desde el sector juvenil nos tengan en cuenta, nos den participación y eso creo que se viene dando mucho en la renovación, cada vez hay más jóvenes, bueno, a la clara está demostrado, el gran gabinete joven que hay, muchas caras nuevas, mucha juventud, mucho de lo que tiene que ver a lo mejor con lo que es esto de ir cambiando, hay mucha gente grande dentro de la renovación que por ahí, yo siempre digo, se enoja cuando uno empieza a hablar y pujar y hacer presión por el sector juvenil, pero bueno, es un poco lo que decidió también la conducción del partido, de darle la posibilidad a los jóvenes, así que bueno, esperemos que se dé la participación, tanto de lista, pero y si no se da en la lista, yo creo que la participación juvenil está dada, lo de mañana es una gran demostración de eso, de que nos abrieron las puertas, de que nos permitieron que nos aglutinemos, de que nos juntemos, de que le demos un espaldarazo a los candidatos, así que bueno, contento de lo que se viene dando en nuestro partido que es la participación juvenil. Igual en la renovación lo que uno ve en las listas de diputados es que no se repiten, o sea, no es alguien que va a renovar la banca, sino que siempre hay uno nuevo. Sí, bueno... Y ahí hay lugar, digamos, como para que... Bueno, lo viene insistiendo mucho la conducción del partido, esto de no abulonarse a los cargos, de generar recambio constante, el otro día el ingeniero Rovira en el discurso marcó una clara línea sobre eso, de que la renovación va a ir generando alternancia en el poder, así que bueno, en eso nosotros tenemos que estar preparados, yo siempre le digo a los jóvenes, no es lindo reclamar, reclamar los lugares, pero a la hora después que nos dan los lugares tenemos que demostrar que estamos capacitados, que estamos a la altura de las circunstancias, debemos formarnos, prepararnos, por eso hay que involucrarse en la sociedad, no hay que militar, hay que caminar, recorrer, así que bueno, esperemos que a la hora de que nos toque a los jóvenes ocupar lugares más preponderantes, estemos a la altura de las circunstancias. ¿Y en tu caso particular tenés algún anhelo? ¿Te gustaría en algún momento ser concejal, diputado? Mira, me lo han preguntado varias veces, que si iba a ser candidato, si voy a ser candidato ahora, yo la verdad que no tengo ni idea, y si me preguntan a mí, no lo tengo ni pensado ser candidato, porque estoy tan metido en la gestión, hemos hecho muchísimas cosas en lo que va un año y medio de gestión, con una situación difícil, bueno, lo remarca siempre el gobernador, con una situación económica difícil, pero así todos hemos generado muchísimo espacio de juventud, bueno, uno importante fue la creación del Consejo Provincial de Juventud, el otro la Liga Provincial Juvenil, que le venimos metiendo fuerte también ahí, con lo que es el boleto educativo gratuito, el Progresar, el CITEP, en fin, distintas herramientas con los jóvenes, pero en lo personal, yo lo que se vaya dando, uno es militante del proyecto misionerista, nosotros estamos dentro del espacio, yo estoy a disposición, como siempre lo dije, donde sea útil estaré, pero no pasa por mi cabeza ser candidato, no está, no es mi interés ahora, estoy muy cómodo donde estoy, me gusta el Ejecutivo, pero bueno, si por ahí el partido lo decide, uno se prepara todos los días para afrontar distintas cosas, pero no es mi anhelo hoy una candidatura, nada. Bueno, repasamos, entonces mañana viernes, ¿a qué hora en el Brown? Mañana a las 21 de julio, a las 15 horas, en el Club Jorge Jigson Brown, Avenida Cabré, a una cuadrita de Avenida Uruguay, esperamos a todos los jóvenes de la provincia, a todos los jóvenes de Posada, que nos quieran acompañar, los que están dentro del Frente Renovador, y los que se quieran ir sumando, para darle el apoyo a nuestros candidatos, lo que se llama Renovados, así que le esperamos a todos, para dar una demostración de lo que es la juventud misionera. ¡Gracias!